Con su majestuoso encanto, desde el año 2018, Gilitla puso a disposición de turistas y público en general el Museo Leonora Carrington Gilitla, justo en el lugar de donde se desprende la magia, el corazón del pueblo. Este sitio ha sido restaurado y ampliado de manera pulcra y responsable, con el fin de conservar el legado arquitectónico y la memoria histórica que se le han conferido. En su interior se integra de manera sincrética lo antiguo con lo contemporáneo. Ubicado en la calle Corregidora, el inmueble ostenta la arquitectura icónica y tradicional de la región. Alberga 64 piezas, entre las que se encuentran esculturas de bronce, litografías, bocetos, dibujos y tapices creados por una de las artistas más importantes en la historia del arte. El museo presenta una muestra del universo creativo de Leonora Carrington. Incluye una gran variedad de obras que muestran las diversas fuentes de inspiración de esta artista. Cada pieza es una amalgama de varias tradiciones. La más significativa es sin duda la mitología celta, que la artista siente como propia por ser heredada de la tradición irlandesa por vía materna. Sin embargo, la obra tiene orígenes múltiples en un sinnúmero de tradiciones. Las mitologías egipcias, fenicia, maya, griega, el psicoanálisis, el gnosticismo, la alquimia, la literatura inglesa y la cábala, por mencionar solamente algunas. La presencia de esta prolífera artista a través de su obra sigue siendo una referencia del arte contemporáneo y en específico del llamado movimiento surrealista. Rebelde y apasionada de la ruptura, transgresora de las corrientes tradicionales, su propuesta nos remite a la fecundación de seres imaginarios que las brujas celtas, en conjunción con los chaneques del México antiguo, invocaron, para convertirse hoy en vanguardia artística de nuestros tiempos. De ahí la atemporalidad de su creación. Carrington, inglesa de nacimiento pero mexicana por adopción, fue representante del arte surrealista, cuya propuesta más importante fue romper con los convencionalismos y los estereotipos del arte tradicional y por extensión de la vida misma. El surrealismo, inspirado en la teoría del inconsciente de Freud, propone convincentemente que detrás de lo irreal se encuentra lo real o verdadero, concepto que Carrington plasma magistralmente en sus obras. Cuando el visitante del museo las contempla, podrá conectarse con ellas en plena libertad. Como la misma artista decía, yo las hice y ahí están para que ustedes las interpreten a su manera. Por su parte, el escritor mexicano Carlos Fuentes, en uno de sus textos, se refirió a ella como sortilegio irónico. Parecen descripciones adecuadas para referirse al mundo de un artista que pobló su universo creativo de seres fantásticos, a medio camino entre animal y humano. Estos híbridos habitan paisajes cargados de un simbolismo vasto, que va de lo personal a lo cómico, alimentado por la lectura voraz de las mitologías del mundo, la alquimia y el gnosticismo. Ejemplo de esto lo podemos encontrar en las maravillosas piezas que resguarda este museo. Por ejemplo, Stadion, escultura con forma de caballo en la que la artista plasmó su alter ego. O la impresionante Catwoman, primero tallada en madera y años después realizada en bronce, encargo de Sir Edward James en el año de 1951, con quien mantuvo una entrañable amistad gracias a la casualidad que los unió. Este azar reunió en Gilitla a dos grandiosos exponentes del arte surrealista, Carrington y James. Con la exquisita obra en el museo y el excéntrico conjunto del jardín escultórico, este pueblo mágico invita a que echemos a volar nuestra imaginación hacia los confines del surrealismo para crear nuestros propios mundos. James se convirtió en admirador de sus obras, coleccionista y mecenas. La amistad entre ambos dio como resultado estadías de la artista en las pozas y en el castillo, residencia del inglés durante las estancias en Gilitla. Dejando obras que expresan una forma distinta de comprender la realidad, Leonora lo explica así. Cuando una belleza y fialdad, realidad y fantasía, horror y alegría, no representa sino lo que somos, lo que no nos atrevemos a asumir porque nos da miedo, es más fácil y menos doloroso tomar conciencia de lo exterior, de la fachada, de los objetos concretos que nos tranquilizan, porque supuestamente son los poseedores de la realidad. A dos años de distancia, el Museo Leonora Carrington Gilitla ha desarrollado una intensa actividad de difusión cultural por medio de talleres, conferencias y conciertos, llegando a un gran número de gilitlenses, así como visitantes nacionales e internacionales. El Museo Leonora Carrington Gilitla es ya un referente identitario de este pueblo. La población lo ha hecho suyo y participan más en sus actividades de difusión y promoción cultural. Este proyecto ha contribuido a detonar una forma de turismo cultural muy importante para la economía y la proyección nacional e internacional de la Huasteca Potosina. Los propios jóvenes de Gilitla se han involucrado con entusiasmo en la tarea de dar a conocer y poner en valor el legado artístico de Leonora, siendo ellos quienes llevan de la mano a nuestros visitantes a adentrarse dentro de la obra de esta artista, así como del movimiento surrealista. Por azares dignos de calificarse de surrealistas, por la decisión sensible del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, la generosa contribución de Pablo Weiss Carrington y la dirección a cargo de la fotógrafa Emma Villano Gutiérrez, se ha dispuesto precisamente en Gilitla un museo para celebrar la obra de esta artista surrealista. Es así como las rutas de la novia del viento, como se le denomina con acierto a Leonora Carrington, llegan a Gilitla, trayéndose sus esculturas para un museo donde encontraremos los seres que pueblan nuestros sueños. Leonora Carrington es significativa para Gilitla, porque aquí se sintió cautivada por sus bellezas naturales. Además, celebró su amistad con Edward James y otros artistas de diferentes latitudes. No solo sintió la atracción por los paisajes de Gilitla y la Huasteca, sino que practicó lo que más amaba en la vida, que es la creación artística. Aquí en Gilitla, plasmó los productos de su imaginación en los propios muros de lo que hoy conocemos como el castillo. Un museo consagrado a Leonora Carrington en este lugar no es por tanto un hecho casual, es un reconocimiento a la huella que dejó su presencia y su talento en este sitio. Por eso hoy es un día especial, un día de celebración, ya que por un lado, gracias al talento de Leonora, hoy San Luis Potosí, y en especial este pueblo mágico de Gilitla, brilla más en el horizonte como ese destino surrealista de México, a dos años de la apertura de este museo dedicado en su totalidad a esta gran artista singular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.